Bienvenidos a Un Día con Berechi, nuestra cultura en casa. Le damos gracias a Dios por estar todos aquí y poder tener este momento tan maravilloso. Bueno, en el día de hoy le mando un saludo desde Miami a Bogotá a nuestro querido corresponsal Rubén Darío Perdomo y José Sayonara Cantillo. Y hoy nos acompañan nuestros miembros honorarios, la doctora María Cristina Reguero, que presenta, pues es el asesor en el área educativa, el doctor Luis Alberto Ambrogio, que también nos representa en el asesoramiento literario y tenemos también una invitada especial. Bueno, vamos a empezar. Quería saber si la doctora María Cristina Reguero ya pudo entrar. ¿Pudo entrar? Bueno, entonces vamos a dar inicio con el doctor Luis Alberto Ambrogio, uno de nuestros miembros honorarios. Doctor Luis Alberto, buenos días. ¿Qué nos traen el día de hoy? Bueno, buenos días. Voy a seguir con el tema, pues, de la mujer, del poder de la mujer. No sé si me escuchan todos bien. Sí, sí le escuchamos bien, doctor. Bueno, voy a recordar y leer un poema titulado Heroína, pero antes de eso quiero compartir con ustedes todas las mujeres que inspiraron este poema. La mujer como madre es en sí un poder, una valentía, una dádiva inmensa. Pero también hay, por ejemplo, mujeres como Manuelita Sáenz en nuestra historia, en la lucha por la independencia de Ecuador, Colombia, Venezuela, junto con Simón Bolívar. Es impresionante cómo ella luchaba por la equidad humana, por el derecho de todos a ser independientes. Otra mujer que obviamente inspira tanto es Sor Juan Inés de la Cruz, con su modo de ver la vida desde el punto de vista de la mujer y reprochar al hombre que no lo ve así. Y esto estamos hablando hace mucho tiempo atrás. Hoy en día, por ejemplo, la madre Teresa es todo un ejemplo de dedicación. Rigoberta Menchú, que gana el premio Nobel de la paz, su lucha por, obviamente, la justicia social. En términos de, por ejemplo, de literatura, Gabriela Mistral, un premio Nobel. Y como ella, hay tantas. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, Ellen Ochoa fue la primera astronauta hispana. Dolores Huerta, fundadora del United Farm Workers Union, de la Unión de los Trabajadores Campesinos, junto con Chávez. Todo un impacto tremendo en nuestra cultura. Y así, por ejemplo, Julia Burgos. Y hoy día tenemos, por ejemplo, en la Corte Suprema, a Sonia Sotomayor. Esto es simplemente para mostrar unas cuantas figuras importantes de la mujer con su poder y con el ejercicio de su poder. Porque además de ser madres, amas de casa, son todos estos que son realmente ejemplos tremendos para nosotros. Bueno, basado en todo eso, yo escribí este poema titulado Heroínas. Y los voy a compartir. Heroínas, son fraguas de entregas delicadas, energías originales y originantes, con el aroma de la vida, mujeres sublimes del universo. Musas del deseo y del porvenir, el amor que visuade los abismos. Quiero cambiar tantas caras cubiertas de penurias, agotadas por pérdidas, recuerdos de muerte, alargadas de tristeza. Quiero sentir las luces de alegría sabia en el nacimiento del hijo y las puertas de paz, del honor, en el respeto, de la libertad, de una auténtica justicia. Quiero hacerles un canto universal, mujeres de la humanidad entera, embelesos de divinidad desnuda, que derraman amaneceres donde toda sangre y odio muere, derrotados por sus amores de madres, de amantes, de hijas predilectas, porque avanzan la belleza del bien, sin confusiones ni conquistas, que se enquisten con sabores ácidos y amargos, de trigos quemados, humos, cenizas, tortura, aullidos de las fosas de un infierno implementado. Que al doblar todos ustedes, su cintura recojan sobre solo el cielo entre las flores, el trabajo, los momentos, la crianza sublime de la patria, sin derrumbes, ni nubes enlutadas o sangre en los gritos. Que la biografía de sus lágrimas no cuente dolores, violaciones o miserias, sino brotes de logros, creaciones de sonrisas, premios nobeles, conquistas e independencia. Que la salud y la vida sean su bandera, enarbolando en su vuelo compartido la cabeza erguida, la solidaridad sabia, el cuerpo sin muerte para cada uno de nosotros. En esta lucha, las acompañamos los que repiramos la existencia sin permitir que la historia sepulte la valentía, el heroísmo idolatrado de mujeres que la escriben gota a gota cada día con la fuerza de sus dádivas. Muchas gracias. Ay, qué divino, doctor. Estas palabras que un caballero hoy en día pues nos las diga para nosotros es un gran privilegio y más de la voz, de los escritos y la pasión de un reconocido poeta que nos representa tanto nacionalmente como internacionalmente por medio de la Academia Norteamericana de la Lengua Española en la delegación de Washington D.C. Y también fue el expresidente hace poco. También es el asesor de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. También es miembro de la Real Academia Española y no puedo seguir más porque yo creo que me duraría más de un año mencionando todos los honores, todos los más de 30 libros y los poemas que han sido traducidos en diferentes idiomas del doctor Luis Alberto Ambrojo. Muchas gracias, doctor, por esta participación y por tenernos en cuenta las mujeres. Muchas gracias. Un gusto y un placer. Gracias. A continuación pues vamos a presentarles a otro miembro honorario de nuestro, de un día con Berechi, nuestra cultura en casa y es la doctora María Cristina Regueiro que nos viene a conversar un poco de su vida y de su testimonio profesional. Bienvenida, doctora María Cristina Regueiro y es presidente de Florida National University. Gracias, Sayonara, por darnos esta oportunidad y gracias a todos los participantes que están hoy aquí con nosotros. Encantada de estar con todos ustedes y compartir esta historia de nuestra cultura en casa. Es un gran honor tenerlos a todos ustedes aquí y verla, doctora, al doctor y a todos los presentes. Doctora nacida en Cuba. ¿En qué lugar de Cuba nace la doctora María Cristina Regueiro? En La Habana. En La Habana. En La Habana. Dígame. En La Habana, nací en La Habana. Doctora, ¿y usted emigra a temprana edad? Sí, con el inicio de este monstruo que llegó a nuestra tierra, tuvimos que venir hacia los Estados Unidos buscando libertad y básicamente llegamos aquí en el año 1966. Y tuvimos la oportunidad de estar en este país todo el tiempo que no pudimos estar en el nuestro. Y le damos muchas gracias a Dios por habernos permitido llegar a este país y poder lograr el sueño americano. Desde pequeña, yo, mis padres siempre me enseñaron que la mejor fortuna que ellos nos podían dar era una educación. Ya que Dios es el único que nos puede quitar esa educación que nuestros padres nos legan. Y vinimos a los Estados Unidos, fuimos hacia Nueva York y allí después empecé a estudiar en el City College of the City University of New York. Y me hice ingeniero eléctrico. Allí conocí, en Nueva York, conocí a mi esposo. Mi esposo era un... Él estuvo bajo las cárceles políticas de esa dictadura que nosotros tenemos en nuestra patria. Mi esposo era dentista y estuvo preso 12 años, preso político en Cuba y después vino para acá y nos conocimos en Nueva York. Mi esposo también era un firme creyente en la educación y que la educación era la forma de mantener a los pueblos libres. Y básicamente, nosotros nos dedicamos a enseñar. Yo estaba trabajando como ingeniero, mi esposo siempre estaba trabajando como profesor. Y después fundó nuestra institución Florida National University. Y la razón que nosotros fundamos esta institución fue porque queríamos que los emigrantes tuvieran la oportunidad de prepararse en este país y de lograr el sueño americano. Y el resto es historia. Ya durante muchos años, desde 1982, nosotros tenemos nuestra institución que está acreditada a nivel regional y básicamente hemos contribuido a que muchos, sobre todo hispanos, porque nuestra institución está dedicada a ayudar a las personas que llegan a este país, de los países latinos, y prepararse para poder hacer y lograr los sueños que ellos tengan. Nosotros vemos que hay muchas personas que son profesionales en sus países de origen y dicen, oh, yo era médico, yo era, no, no, tú no eras, tú eres. Porque el que tú no tengas en este, el título de este país, tú puedes estar seguro de que tú presentas todos tus credenciales en los lugares apropiados para poder rivalidar esos títulos. Uno de los mayores problemas que se encuentran las personas que vienen de otros países latinos es el idioma. Y a través del idioma, ellos, pues, pueden volver a lograr mucho de lo que ellos hicieron en sus países de origen y pueden llevar a cabo esas carreras que ellos adquirieron en sus países de origen. Así que la educación es lo más importante que le podemos dar a cualquier ser humano, porque a través de la educación se pueden romper todas las barreras. Costará un poquitico más o costará un poquitico menos. Y eso es lo que nosotros hemos estado, por lo que hemos estado luchando por muchos años. Que los latinos que vienen aquí a los Estados Unidos sepan que sus carreras valen, que tienen que llevar el proceso adecuado para poderlas rivalidar. Y que los hijos de los hijos de estas personas que han emigrado aquí se puedan preparar y puedan tener éxito en este país. Y muchos de ellos vuelven a sus países de origen a poder ejercer las carreras que aprenden en esto o logran conquistar en este país. Así que nosotros estamos muy orgullosos de ser un granito de arena en el sistema educacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias, doctora. Y en el transcurso de los episodios vamos a seguir continuando hablando siempre de la parte educacional que la doctora representa como miembro honorario aquí en este espacio dedicado a todos ustedes para llevarle la cultura a casa. Gracias, doctora María Cristina Regueiro. Gracias. Bueno, y ahora vamos a pasar con nuestra invitada especial. Es la doctora Rosalía de la Soledad, quien es presidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Y también pertenece a la Academia Norteamericana de la Lengua Española, como el doctor Luis Alberto Ambrogio. Ha sido reconocida en muy diferentes maneras porque nos ha representado de manera digna por medio de la literatura, el lenguaje, que es la expresión. Yo creo que es uno de los principales factores también en la educación y el lenguaje. Y la doctora Rosalía de la Soledad es una persona que además ha escrito libros. Sus libros han llegado hasta el cine, han llegado sus libros. También sus libros tienen temáticas con referencia a la esclavitud, como el libro Yvonne, que lo hizo con una de las mujeres poderosas de Berechi, que es la doctora María José Fanova. Pero, ¿quién mejor que ella para que nos explique un poco de su trayectoria profesional? Es nacida en Matanzá, Cuba. Bienvenida, doctora Rosalía de la Soledad. Vamos a darle un poquito de tiempo para que ella pueda prepararse. Bueno, nuestra cultura en casa es un espacio que precisamente está en la intención. Tratar de llevar toda la esencia, toda la sabiduría que el mismo ser humano va grabando a través de la historia. Porque la historia siempre, he dicho, bueno, en mi parecer la va marcando un líder, una persona, un acontecimiento. Sea bueno o sea malo, marca la historia. Ahora mismo con el coronavirus, COVID-19, esto va a quedar en nuestra historia. Esto es un acontecimiento que no es positivo, pero que ha modificado el sistema de vida de los seres humanos. Y una de las cosas muy importantes que estamos resaltando aquí es el valor de la educación y de la lengua. Y sobre todo la lengua española, que es la que nos representa a todos nosotros. Por eso nosotros nos enfocamos en que un alto grado de cultura está basado en la educación. En que nuestros jóvenes también participen de estos programas. Sería muy lindo que nosotros involucremos a los jóvenes, a que ellos puedan estar atentos, aprender qué es la cultura de cada país que representa. No solamente la cultura hispanoamericana, que es la que nosotros estamos representando y por la que yo siempre doy un voto para que las personas aprendan de la buena cara, de la buena imagen. Y de lo que también aportamos en cada país en donde estemos en el mundo, los hispanos americanos. La doctora no creo que se va a poder conectar hoy, pero de todas maneras nosotros vamos a tener siempre los espacios abiertos para cuando ella desee regresar. Entendemos que a veces las partes técnicas pues no funcionan como nosotros quisiéramos. En su lugar yo le quiero dar un espacio a una querida, a una persona muy querida de nuestra comunidad. Están y es una psicóloga y escritora y se llama la escritora Orlanda Torres. Orlanda Torres, mi querida, tú no eres una, eres miembro de nuestra cultura en casa. Nos puedes comentar un poco de tu programa, ese programa tan especial que tú tienes precisamente mañana viernes. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días, Susy, si no me equivoco. Gracias, gracias. Sayonara por la invitación a todos que nos has hecho. Sí, efectivamente estoy haciendo un programa radial. Gracias a Radio FETV que sale desde Ecuador, pero de manera simultánea Facebook, Twitter y también por YouTube, donde muchos países pueden conectarse. Mi espacio tiene el nombre Tiempo de Vivir, donde abordo temas sociales, temas psicosociales, también temas de salud y de bienestar y temas de la actualidad. El día de mañana voy a hablar sobre la educación online y presencial en tiempo de pandemia. Muy interesante, tú sabes que yo también estoy disfrutando siempre de este espacio y también disfruto del espacio que preside la doctora Rosalía de la Soledad. Los invito todos los lunes a las 4 hora Miami y lo pueden ver por Facebook, en su Facebook, Rosalía de la Soledad, también en la Academia Norteamericana de Literaductura Moderna Internacional, donde también el doctor Luis Alberto Ambroglio es el asesor cultural. Es un espacio muy importante donde siempre se va a estar hablando de la literatura. Te van a hacer un recorrido por toda la historia y también están resaltando el sentir de los poetas. Es un espacio de verdad muy importante que tenemos que visitar todos y que por favor también invitemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes para que el futuro esté en buenas manos. Nosotros a veces decimos a los niños son el futuro, pero si nosotros los que somos el presente no educamos, no preparamos a estos seres humanos para que sean como todos los que estamos aquí, con valores, principios, que va a ser del futuro de nuestra humanidad. Yo de verdad estoy muy agradecida por toda la participación que ustedes han tenido en el día de hoy y le prometemos que nos vamos a comunicar con la doctora Rosalía de la Soledad para un próximo encuentro con ella porque nos va a traer una gran información y vamos a acusarla. Las partes técnicas pues a veces en vivo estas cosas suceden, no sé qué pudo haber pasado, pero está en nuestro corazón y yo creo que todos nosotros vamos a esperar el próximo programa para podernos encontrar con ella. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Pero no se llenara, disculpa la que te interrumpa, está conectada la señora. Pero, ¿ya se conectó? Sí. Es que... No se preocupe, yo se... Ah, pero si ya entró. Bienvenida, doctora. No se preocupe, Sayonara. Mis saludos a todos. Ay, qué bueno. Ha sido un problema aquí técnico. Fíjense que yo no he podido conectar directamente con usted. Llevo un ratito tratando, pero no se preocupe, vuelvo con usted la semana que viene. Todavía tenemos tiempo y a usted se le perdona todo, doctora. Permíteme. Qué bueno. Tenemos como ocho minutos para hablar todavía con usted. Y continuamos en otro. Mis saludos, mis saludos entonces a todos los presentes y por supuesto al señor Rubén Darío que es el que propicia o auspicia este programa. A ti, muchísimas gracias, Sayonara, por la invitación. Gracias, doctora. Usted es nacida en Matanza, Cuba, ¿verdad? Bueno. Llega a los Estados Unidos. En tres matanzas. Nací en la ciudad de Matanzas, en la calle Matanzas, provincia de Matanzas. Doctora, usted tiene un alto grado de enriquecimiento profesional. De verdad lo estuve mirando en mis notas y la admiro y la respetamos mucho por todo lo que ha logrado. ¿Nos puede dar un pequeño resumen? Porque yo sé que en poco tiempo una persona como usted con tanto profesionalismo, experiencias y testimonio. Bueno, díganos en Cuba, ¿a qué se dedicaban? En Cuba, comencé en la carrera de Ingeniería Eléctrica en La Habana y por supuesto estudiando como siempre. Vino para acá, para los Estados Unidos en el año 68. Continué mis estudios acá en Nueva York y en mi profesión de Ingeniería Eléctrica. Me desvío porque hace un rato vi a la otra doctora también de Cuba. Me parece que eso es una carrera común entre los cubanos acá en los Estados Unidos. Entonces terminé, cuando llegué a los Estados Unidos, por supuesto, me dio la oportunidad de revalidar nuestros títulos. Y yo había comenzado mis estudios como contador profesional de la Escuela de Comercio. Entonces comencé a revalidar, pero aquí no había oportunidad para ciencia, sino para arte. Entonces más que nada del programa era para profesores, etc. Y ahí comencé lo que fue la literatura hispanoamericana. Terminé mis estudios acá y seguí lo que es la Ingeniería Eléctrica. Y bueno, pues esa ha sido mi profesión y mi carrera aquí hasta crear la academia. También es locutor, periodista, ¿no? Y también usted hizo una revista, editó y publicó su propia revista. Bueno, comencé mi trabajo aquí en los Estados Unidos como periodista en la revista Guerra durante cuatro años escribiendo cuentos, novelas, cuentos infantiles, poesías, etc. Después publiqué la revista Los Astros y Usted en compañía de la señora María Josefa, Novas y la señora Aurea Sosa. Siempre mis compañeras en todas mis aventuras, ¿no? Un saludito para ellas que también son una de nuestras mujeres poderosas con Berechi. Doctora, quiero que antes que nos vayamos nos hable un poquito de Literatura Visión. Este programa tan importante que usted presenta todos los lunes a las cuatro de la tarde conectándose desde aquí, desde Miami, porque ustedes están en New Jersey. Claro. Literatura Visión surgió precisamente para dar la oportunidad a los seminarios. Nosotros tenemos la Academia en cinco países del mundo y dentro de cada país tenemos una cantidad grande de provincias, de capítulos, de leaciones, etc. Y uno de los motivos principales de la Academia es la creación de seminarios. En virtud a eso y para hacer fácil el conocimiento de la literatura hispanoamericana, la literatura universal, nosotros creamos, comenzando primero en la Iglesia Sillón de Nueva York, lo que eran las tertulias literarias, pero de ahí vimos que era más fácil para nosotros desde aquí, desde New Jersey, creamos nuestro estudio y salió precisamente hace un año Literatura Visión para todos ustedes. Y eso es un motivo para traer invitados, panelistas, autores, darlos a conocer, presentar libros, presentar todo lo que ellos hacen, que los conozcan, que hablen con ustedes, que sepan que existen en un lugar del mundo y que están trabajando dentro de la literatura. Eso es para los que no les conocen. Para los conocidos, para que sepan los conocimientos literarios que existen dentro de la literatura hispanoamericana y que nosotros impartimos a todos nuestros miembros. Doctora, ¿quiénes pueden convertirse en miembro tanto en la Academia Norteamericana de la Lengua Moderna Internacional? Es muy difícil. ¿Puede persona hacerse miembro? Bueno, sí, sí. Cualquiera que desee, en cualquier país, en primer lugar pueden ponerse en contacto con nosotros, pero también en cada país hay un capítulo de la Academia. Y entonces allí es donde deben ellos tratar de conectarse para que les den la entrada, se registren nosotros acá en New Jersey y ya se les entregan un certificado como miembro. Déjeme aclarar algo. Yo pertenezco a, por supuesto, soy la fundadora de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. ¡Oh, ya! Sí, qué bueno que nos aclaró. Claro, claro. Doctora, ¿y los lunes a las cuatro de la tarde usted siempre presenta poetas? ¿Cómo pudieran las personas que quieran presentarle al programa, cómo se pueden conectar con usted? Bueno, estamos en las redes y todos los lunes sale el programa, el video. Allí pueden solicitar la entrada al programa, eso siempre y cuando también pertenezca, siempre se le da prioridad a los miembros de la Academia. Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para cualquier cosa que sea relacionada con la educación. ¿Los niños y jóvenes pueden participar? Tenemos también programas infantiles, comenzamos, pero debido a la pandemia tuvimos que abandonar ese espacio de literatura visión que era enfocado en lo que es la literatura infantil. Entonces allí sí podíamos trabajar, pero bueno, como le digo, debido a la pandemia enfocamos en los seminarios para darle oportunidad a los capítulos que no podían reunirse específicamente, tener dentro de literatura visión un espacio para poderse presentar en esos seminarios. Ese es todo el problema que ha habido en estos seminarios. Pero sí, tenemos lo que es la literatura infantil que vamos a seguir dándole enfoque a ese espacio. Muchas gracias, doctor. Espero que nos vuelva a visitar para que podamos aprender más de su trayectoria profesional, de todas las actividades y de todos los reconocimientos que usted ha recibido, de todas las invitaciones que estuvo con los Reyes de España, con el doctor Luis Alberto Ambrogio, que es su asesor cultural. Y saludos para el doctor Ambrogio, por supuesto que es su asesor cultural de la literatura visión. Un saludo y un saludo a todas las demás presentes. Y no me puedo ir sin mandarle un saludo a nuestra querida amiga María José Panova y Aura Sosa, que muy pronto también van a estar aquí conversando con todos nosotros y educándonos un poquito más. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Doctora María Cristina Rubén, que hoy no pudo acompañarnos, está también en una reunión en estos momentos, pero ahí está en la parte técnica y disculpen cualquier inconveniente técnico que tuvimos en el día de hoy. Mi querida Orlanda, gracias por siempre apoyar nuestro programa y los invito mañana a que se influencien también el programa de Orlanda. Orlanda, rapidito, dinos el nombre de tu programa, por favor, y cómo las personas también se pueden beneficiar de tus consejos psicológicos. Mi programa se llama Tiempo de Vivir, se transmite todos los viernes por Radio FETV, seis de la tarde, hora de Ecuador, siete de la noche, hora de aquí de Miami. Y bueno, como lo dije, trato temas sociales, psicosociales, temas también de bienestar, de salud y de la actualidad. El día de mañana voy a hablar sobre la educación online y presencial en tiempo de pandemia. Muchas gracias, de verdad es un orgullo que todos estemos aquí y nos vemos el próximo jueves a las 11 a.m. Bueno, muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias a todos. Ayonara, dígame, doctora. Quisiera ver si sería posible que comenzáramos algún tipo de lista donde tuviéramos los e-mails de cada uno de los participantes, el correo electrónico de cada uno de los participantes, para poder intercambiar ideas, para poder participar, para poder colaborar. Si los demás creen que puede ser de algún valor, me parece que eso sería algo donde nos pudiéramos apoyar los unos a los otros y de esa forma estar en contacto. Por supuesto, todas las ideas que sean a favor de esta concentración, como les llamo, de llevar nuestra cultura a casa, planifiquemos, hagamos proyectos juntos y la intención es esa, podernos unir, disfrutar y educarnos. Claro que sí, doctora, nos vamos a, vamos a hacer quizás un meeting y lo podemos hacer algo más privado y podemos llegar a una organización de algún, de algún programa también y con los diferentes temas que podamos escoger y profundizarnos en esos temas. Gracias, doctora, por esa idea tan maravillosa. Gracias a ti. Bueno, nos vemos en la próxima. Besos.